Vamos a hacer un nudo que a nosotros en Bugatti nos gusta mucho y es el que recomendamos porque queda con la gran mayoría de cuellos de las camisas, como es el italiano o el francés. Este nudo es el Four In Hand. Tenemos que hacer lo siguiente, medimos la pala inferior justo donde está nuestro ombligo. Tomamos la pala superior, la más ancha, y le vamos a dar una vuelta completa. Mi recomendación siempre es hacer el nudo en esta parte, no abajo. Vamos a subir la pala superior y le vamos a meter por la parte principal de la corbata. En este momento lo que vamos a hacer es hablar de ella y crear este canal aquí que es lo que hace un pliegue espectacular que se vea napolitano y queda fuera de serie. El nudo Four In Hand, ideal para todo tipo de cuellos.